1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tu madre me odia, tu padre me envidia, tu hermano me chupa un huevo y tu abuelo está muerto y por eso no cuenta. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3, 4, 5 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4, 5 1, 2, 4, 5 1, 3, 4, 5 ¡Suscríbete al canal! 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 Los inmigrantes nos roban el trabajo, el trabajo lo roban los inmigrantes, los inmigrantes no tienen trabajo, tú no tienes trabajo, pero no haces un carajo, tú miras series en Netflix, los inmigrantes son Netflix. Netflix, tú no quieres hacer determinados trabajos, tú no le limpias el culo a tu abuela, tú no le limpias el culo a tu abuelo, tú no le limpias el ombligo a tu tía abuela, tú contratas una ecuatoriana, un ecuatoriano, o un paraguayo, o una paraguaya, o un brasilero, o una brasileña, o un argentino, o una argentina, o un uruguayo, o una uruguaya. Tú eres un hijo de la grandísima gran puta, con rey, mediocre, ludópata, y un tipo choricero, barato, mezquino y cretino. ¡Gracias! 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 es el Estado y el Patriarcado ok, perfecto, tuto aposto tuto bene, todo bien, tuto bon pero el violador no soy yo tarada no te enseñe a British's class like it's some kind of jerk you gotta fight for your right to party your pops quite a smoke and many says no way that hypocrite smokes two packs a day men living at home in such age brand now your mom threw away your best porn, oh man Bussy you gotta fight for your right to party to party to party you gotta fight don't matter this house if that's the clothes they're gonna wear I can't get out of my home if you don't cut that hair your mom busted in and said what's that noise oh mom you're just jealous it's gonna be you gotta fight you gotta fight for your right to party you gotta fight for your right to party 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 ¡Gracias!